En el día más brillante, en la noche más oscura, el mal no escapará de mi vista, que aquellos que adoran al mal teman mi poder, la luz de linterna verde. ¿Cuántos hemos escuchado este juramento y se nos pone la piel de gallina? Pero, ¿realmente quién es digno de portar un anillo de Green Lantern? Y mejor aún, ¿conocemos a todos los portadores de dicho poder? Hola, ¿qué tal? Soy Decotapia y en el video de hoy te presentamos los Green Lantern más extraños. 1. DKRTZI RRR Primera aparición en Green Lantern Vol. 2, número 188. DKRTZI RRR efectivamente es un Green Lantern. Mejor dicho, el Green Lantern más abstracto de todos. Tan abstracto que es una ecuación en sí misma. Sí, una ecuación matemática. 2. LISLE PON Primera aparición, Green Lantern Vol. 2, número 188. Estamos hablando de un ser tan pequeño que es microscópico. Definido como un Splatsbox Virus, tiene a su cargo misiones biológicas. Sí, misiones biológicas, a las cuales ningún otro Green Lantern podría acudir. Y ya que hablamos del más pequeño, ¿por qué no hacerlo del más grande? 3. MOGO Primera aparición, Green Lantern Vol. 2, número 188. Se trata de un planeta. Sí, un planeta. No su población, sino el planeta. En realidad, para cualquier fan de Green Lantern es bastante conocido. Una de sus principales funciones es guiar a los anillos de Green Lantern caídos hacia sus nuevos dueños. 4. HEPAK Primera aparición, Gwy Gardner Vol. 1, número 11. Es una forma de vida constituida por materia líquida amorfa, la cual fue rescatada por Gwy Gardner de un largo cautiverio. Luego de ser liberado, se promete a sí mismo hacerse fuerte, controlando su estructura y habilidades. 5. ROCK LOCK FAN Primera aparición, Tales of the Green Lantern Corps, anual número 3. ROCK LOCK FAN es un Green Lantern proveniente de una región del espacio en donde el concepto de color no existe. Y por lo tanto, el verde tampoco. Ya que los conceptos de luz y color son desconocidos para él, linterna verde no es un nombre apropiado ni identificativo. Por lo que Green Lantern Corps decide asociarlo con otro concepto, llamándolo F. Sharp Bell, campana fa sostenida, en un intento por trasladar el concepto de linterna verde a un mundo sin luz ni color. Y ahora que conocimos estos peculiares miembros de la fuerza Green Lantern, para ti, ¿cuál resultó el más interesante? Sabemos que aún faltan muchísimos Green Lantern por conocer o mejor aún, crear. Comparte nuestra opinión para seguir haciendo crecer este espacio. Y antes de irnos, le mandamos saludos a nuestros decomiqueros, porque recuerda, este espacio lo haces tú. Le mando saludos a... Algunos decomiqueros que han comentado en videos anteriores. Al igual que ellos, déjanos tus dudas, tus comentarios, y nos vemos en el siguiente video. Y lo más importante, suscríbete, den like, compártenos, nos vemos en el siguiente cómic.